Las pacientes oncológicas estamos aquí todos y somos enfermas con cáncer. Bueno, estamos viniendo a pedir la ayuda, a invitar al concierto que se va a hacer, al concierto que se va a realizar en la Casa de la Cultura. ¿Para qué? Para beneficio de todos nosotros, que no podemos conseguir el contraste para hacernos el tratamiento en tomografía. Hay compañeros que están esperando tres meses, cuatro meses, que no pueden conseguir. ¿Quién va a ser el concertista o quién es el...? Bueno, la que nos está ayudando es la gobernación con la Casa de la Cultura. Bueno, si tres sinfónicos van a estar, la señora Anita Siorich y ellas nos van a ayudar. Entonces esto queremos que se va a realizar el jueves 10 de octubre a las 7 de la noche en la Casa de la Cultura. Y las entradas van a costar 30 bolivianos. ¿Dónde se van a vender las entradas? Se van a vender en la Casa de la Cultura y nosotras mismas vamos a vender también como enfermas con cáncer. Vamos a ir por todo ello a vender. Sobre el costo de los medicamentos para los enfermos con cáncer, ¿qué criterio puede dar? Bueno, los costos de oncología son cáncer. Le cuento, un solo medicamento sale 13.000, 14.000, costaba, ahora ya debe estar sus 20.000. Imagínense, cada paciente necesita para cada quimio, necesito y quedan sus 25.000 bolivianos. Ahora está subido, imagínense, costaba 700.000. Ahora costa 1.500 tienes que tener para ya entrar a la tomografía. Y eso es de entrada, ¿ya? Entonces, de 100 hoy día está funcionando el tomógrafo también. Imagínense, se arruina, se vuelve a... Eso, imagínense. Eso es más caro que hay. Eso es más caro que hay. También la más cara, esa es la quimio. Esto no cubre el SUS. Cubre, pero ese equipo que tenemos no lo acepta. Eso es más caro que hay.